Hola amigas y amigos que tal como están? Soy Caterina Pérez, este es su canal Piñatas y Libración y otra vez estoy aquí con ustedes para compartir cómo quedó una torta que hice de la Pantera Rosa. Yo les voy a colgar pronto cómo es de que modelé a la Pantera Rosa. Ahora les enseño cómo queda el topper de la Pantera Rosa en la torta. Esta es una torta de vainilla, ya les he dado anteriormente la receta, no en video, sino la he puesto en la caja de información, me parece en el video de la torta, que bueno ahora se las voy a volver a poner abajo porque no recuerdo en qué video coloque en la caja de información la receta de la torta, puesto que generalmente yo horneo mis tortas muy tarde para que me fríen toda la noche y agarren un cuerpo y entonces pues es muy tarde y la verdad es que ya no puedo grabarme a esa hora, no puedo grabar la receta, pero es muy fácil de hacer siguiendo los pasos y las cantidades de la receta a ustedes va a salir exactamente. Igual es una torta que sale bien alta, ustedes no van a perder nada, inclusive ni siquiera van a tener que regular la parte de arriba, que normalmente las tortas a veces salen ligeramente digamos alta por el centro o de repente baja, bueno no tienen que rebanar nada, todo queda bien parejita, crece uniformemente y entonces es una torta rendidora porque ustedes no pierden, no pierden nada. Como les dije es de vainilla, con buttercream de vainilla y bueno se las voy a enseñar, ok, vamos a mostrarla, bueno es esta la torta, aquí ven a la pantera rosa que pues simplemente la coloqué arriba, vamos a hacerlo en primer plano, es muy fácil de hacer, el cuerpo yo ya la verdad he hecho muchos videos de cuerpos y este es exactamente igual al que por ejemplo hice los teletubbies, solamente que acá la cara es diferente pero el cuerpo es lo mismo, es de una sola pieza, las dos piernas y digamos la parte de la cadera es una sola pieza y luego otra pieza completa es la parte del tórax, cuello y brazos, así luego ustedes no tienen que estar pegando los brazos y si ustedes ven yo no tengo uniones en los brazos porque es de una sola pieza como les digo y entonces este topper tiene tres sticks, uno por cada pierna y uno que va de la parte del tórax hacia el cuello y entonces así es de que se sostiene el topper, bueno tiene su cola larga, este es una piñata, perdón que me confundo con lo que hago, esta es una torta tipo acebrada o apanterada, es pintado, esto que ven es pintado marrón y algunas partes negras, abajo puse una decoración simplemente de tipo cadena para tapar la unión del borde con la torta, coloqué una cinta también para que simplemente esté más simpática la torta y bueno y aparte es para una niña entonces tenía que tener su atracción ahí, aparte de la pantera y bueno esa es toda la torta, espero que les haya gustado, este es por atrás, aquí están las letras por atrás y bueno eso es todo, espero que les hayan gustado, si no se han suscrito las invito a suscribirse a mi canal, también las espero a través de las redes sociales, facebook, twitter y también ahora estoy en pinterest, ok, bueno eso, mi facebook es piñata celebration, escríbanme ahí por favor chicas, mándenme ahí sus comentarios, dudas, preguntas y todo lo que concierne al tema de las piñatas y de las tortas, yo las espero siempre aquí, cuídense mucho, las quiero mucho, siempre con dios y bendiciones para todas, vamos a hacer un primer plano de despedida y bueno ahí se fue la torta, ok, gracias, chao. ¡Yay!